Música Buenas a todos, yo soy SteamGamer, estamos aquí en un nuevo video Bueno chicos, hoy nos encontramos aquí para hacer lo que vendría siendo esto de poner la mayor cantidad de cartas en el mapa Y bien, la carta que vamos a utilizar esta vez vendría siendo los barbaros, a ver cuantas podemos poner La verdad yo no soy experto en esto y estoy aquí con mi amigo Gerardo para intentar hacerlo Él tampoco sabe muy bien como hacerla, pero bien, vamos a darle, ¿qué tal Gerardo? Bien, bueno pues ya estamos aquí, entonces básicamente al principio, en lo primero, hay que tirarse las dos torres La torre a la derecha y la torre a la izquierda para que solo quede la torre principal Bueno pues ya nos hemos tirado las dos torres, vamos a empezar a poner los barbaros Primero que nada voy a empezar a poner unos cuantos recolectores más por aquí Y empezamos con todo a darle a los barbaros A ver, tiro la furia por aquí Y bien, recalgo el Ixir y empezamos Recuerda, distráemelos, congélamelos y todo eso A ver, estamos ahí, rápido A ver, tiro esto por aquí Congélamelos, congélamelos ahorita Congélamelos rápido Eso, perfecto Tírame el gigante enfrente, tírame el gigante enfrente Eso, vamos Oh, cuántos barbaros ¿Esto qué es? Lul Lul O sea, cuántos barbaros A ver, contemos, intentemos contar cuántos hay Dos, cuatro, seis, ocho Ay, pinche cosas Ocho, diez, doce, catorce, seis, dieciocho, veinte, veinticuatro No, yo creo que hay como unos treinta o cuarenta Creo, después voy a revisar bien en la repetición Pero, o sea, what the fuck, cuántos bárbaros Lul A ver, intentemos con otra Intentemos con otra, con otra, ¿cómo se llama esto? Con otra, con otra carta A ver qué tal nos sale Bien, un corte y empezamos cuando vayamos a darle con otra carta Pues ya estamos aquí Esta vez vamos a darle con los lanzarrocas Bien, vamos a empezar desde que atrás Voy a ir al lado derecho, este, Gerardo Bien, voy a empezar a ciclar aquí esto Tiro la furia Esto aquí, fuera Bien, perfecto Otro recolector Bien, 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 bien A ver, otra Ahí van los lanzarrocas Congélamelos si puedes Ah, no, ya lo utilizaste, de verdad A ver Úsala, úsala Rápido Vamos, congélalos Eso, eso Además los lanzarrocas no hacen tanto daño Así que pueden salir bastantes A ver, vamos Eso Bien Vamos Vamos Dale, utiliza lo Ya, bien No A ver, cuántos lanzarrocas Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Son como doce lanzarrocas los que metimos No fueron muchos la verdad Pero por lo menos, o sea Lo que no me pasan fueron los bárbaros O sea Se veía todo lleno ahí de bárbaros Que no sé ni cuántos habían Habían más de 30 o 40 Pero bien Espero que les haya gustado el video Si quieren que hagan más videos así Con Gerardo O con mi hermano O con quien sea Pues dejen un like Y déjenme aquí abajo en los comentarios Si es que quieren que lo siga haciendo Y también déjenme con qué cartas Que quieren que lo hagan Bien Pero siempre les digo Si les gustó Suscríbanse Dele like Para los amigos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Gerardo Adiós Adiós